Vamos a continuar con más, esto es un tema Que yo le hice el arreglito allá merengue, ojalá que les guste Algo muy conocido de todos ustedes, suena de esta manera Gócelo, suena así Si se la sabe, cántela, ok Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran notas del rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Quiero una corte dulce de guitarra Hacia locuras en tu sentimiento Y del sutil abrazo de la noche se está enloqueciendo Estoy enamorado y tu amor me hace grande Hey, hey, estoy enamorado Y que vengas, que vengas a mariré Dice Que siga blanco detrás de nuestra orilla Y acariciarme entre tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepa lo que siento Yo soy enamorado y tu amor me hace grande Yo soy enamorado y que vengas, que vengas a mariré ¡El Mambo! ¡Oye! ¡Uy! Sáquenla a bailar Disfruten porque esta noche ¡Está encendida! ¡Está encendida! ¡Para que goce! ¡Dímelo ahí! ¡Está encendida! Estoy enamorado Y tu amor me hace grande ¡Ey! ¡Eso es enamorado! ¡Y qué bien! ¡Y qué bien! ¡Ese amable! Voy a encender el fuego De tu piel callada Boca de tus labios De agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada ¡Eso es enamorado! ¡Eso es enamorado! Y tu amor me hace grande ¡Eso es enamorado! ¡Eso es enamorado! ¡Y qué bien! ¡Y qué bien! ¡Eso es enamorado! ¡El Mambo! ¡Báilelo! ¡Gócelo! ¡Que esto es para ustedes, mi gente! ¡Gócelo ahí! ¡Dímelo, Juan Corre! ¡Esto es para ti, papá! ¡Broni! ¡Porque es ese sentido! ¡Oiga!